Buenos días amores, hoy es día 5 de navidad, de diciembre, estoy esperando el uber para ir al gimnasio son las 5 de la mañana, voy tarde, el uber se perdió, siempre se pierde, amores, ya casi no, pero antes todo el tiempo y ya voy para el gimnasio a entrenar donde cambie hola amores, yo ya salí al gimnasio y me voy a alistar porque tengo miedo esta mañana, pero desayunar que tengo hambre y me duele todo el cuerpo casi con Nelly hola Nelly hola cachorra hola cachorra es que no te puedo coger mi amor, tengo nada más estoy súper cansada estoy súper sudada me duele todo esto acá y la cola voy a costar mi gato con muchas meses de desayuno no queremos hacer las meses de desayuno ¿qué es esto? ignoren esto porque esto no pasa o sea, si como la arepa, pero normalmente no como el huevo porque no me gusta pero ahí tengo antojos de esto aquí estoy con Nelly, tenemos pereza, ¿cierto? ¿te quieres levantar? antes que quieres ir, ¿también lo estás diciendo? así con el cabello ¿y a tu dónde vas? yo tengo una reunión esta mañana ¿y papá a tu dónde vas? papá tiene que trabajar aquí, en la casa ¿y tú? ¿tú qué tienes que hacer? ¿tú qué tienes que hacer? ahhh no, tú vas al colosio porque tienes clase de F de padre ay, qué emoción mando un besito mando un besito ¿Y YouTube o YouTube? Ay, YouTube. Yo creo YouTube. Como que todavía me dan mi YouTube. Sí, es que ustedes son difíciles, chicos. Ustedes son muy difíciles. Hoy estamos en un evento de Rosa Clara. Les voy a mostrar esta mesa tan linda que tienen acá. Aparte, los vestidos de nuevo como para no quedarse hasta allá mismo. Miren, están aquí atrás. Esto es una señal para matemar. No te sientas presionado, pero deberías proponerme matrimonio. No te sientas presionado, pero no te sientas presionado. Sí, esto es una señal para matrimonio. Vamos a hablar todos en una charla de moda a cargo de Camila, que es la representante de la marca aquí en Colombia. Y la que va a estar como orientándolas un poco en qué usar, qué bien y qué dejar de pronto a un lado de lo que hemos venido usando a lo largo del año, en este caso ustedes. Entonces, espero puedan disfrutar de esta mañana. Los dejo con Camila Arango. Soñamos en todo tipo de siluetas, soñamos en todo tipo de tiras también. Soñamos en todo tipo de tiras también. Soñamos en todo tipo de tiras también. Soñamos con chantillis. Acá, estos creed con el encaje. Este es un encaje 3D que tenemos que super lindo. Entonces, pues ahorita se va a dar una pasadita para que los dan en vivo, pero digamos que es este. Que es como un reino. Ajá. Sí. Un jefe super diferente. Entonces, yo hice por este lado. Las espaldas es lo que más le gusta a ella diseñar. Es decir, es tan feliz fiesta como un novio. Pues para ella es como un lienzo que tenemos por pintar. Y es que es, finalmente, un espacio muy importante el cuerpo de la mujer, que finalmente se puede jugar con él mucho menos que digamos la parte delantera. Entonces, ella juega mucho con las espaldas, con estatus, con transparencias y como con todo tipo de drapeados y de tipos de pedagogía. El encaje. El encaje es una de las que es las preferidas de la casa, sin lugar a duda. Encajes existen millones de encajes. Hay unos que son como mucho más gruesos. Otros que son más desgaditos, más chantillis. Otros que ya son como más en 3D porque se hace sobreposición, sobrebordados en la mano. Entonces, acá ella empieza a mezclarlo con petería, ¿cierto? Y también como con transparencias. Desde los tonos como cherry rosa hasta turquesa. ¿Cierto? Como dándole un aire más, como pues de más luz a la carta de color comparada con la de otro invierno. Bueno, bien es destilación, muy flamenca. Muy flamenca, es placilar. Hay unas faldas de multipuentes que son más o menos como las que ven por acá. Es decir, que cuando empiezas a abrir la falda, se abren como diferentes cascadas para darle como una actitud aquí al final de la rotonda. Y hay un poder demasiado grande en las mangas. O sea, las mangas con volumen vienen en todo futuro de 2019. Entonces, acá tenemos como unos de los que vamos a ver. En cuanto a las iguetas, las capas y las mangas vaporosas van a ser esto. O sea, demasiado, demasiado que hay que en sociedad tienen mangas vaporosas y capas. Ya incluidas en el vestido. O sea, no es que te la tengas que poner encima, sino que ya está como adjunta el vestido. ¿Cierto? Como estas que vemos por acá que son como oversized. Que sale todo pues en los hombros. Ajá. Sale como de acá, dos plumitos volando pues. Ajá. Sí. Y esto es más como una capa. Y... Ah bueno, las siluetas empiezan con colita. Súper, 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 que hay que también que tengan como colita. O sea, como mencionan la minibobia, por así decirlo. Y los monos en Giorgette vuelven súper fuertes. Pa' fiesta. Bueno, en cuanto a detalles, tenemos pedrería dibujada. Un ejemplo que es que con la pedrería, pues como ven en esta foto, por ejemplo. Sí. Como lo ven en esta foto, con la pedrería lo que ella busca es también como hacer un diseño. No simplemente como bordar pedrería por bordar, sino dejarla como así, como en un arco. Como aquí, como en un arco. Sí. Hay muchísimos encajes 3D, que quieres ver sobre una tela de encaje, se borda otro encaje y se reborda por los lados. Entonces queda como tridimensional el efecto. Y fuera de eso, ahí los apliquen en la espalda. En la espalda está tu, que sí, pues de nuevo, sobre todo se ve como si se estuviera montando por ti. Y como el encaje. Y él aplique y finalmente es como un tú transparente. Bueno, amores, quiero contarles que ahorita tenemos que elegir el vestido que vamos a usar para el 24 o el 31. Vamos a ver qué hay. El rojo es mi color, lo siento. O un verde así súper oscuro, pero no hay. Vamos a ver los rojos. Y aquí hay muchos negros. Probablemente el tono es mi color. Probablemente los detalles de la moda Jesús Ojeja. El espectáculo. El espectáculo. Acá está. ¡Oh, Dios mío! El espectáculo. Es un espectáculo. Es un espectáculo. Es súper chido. ¡Divine, ¿cierto? ¡Hola! No lo escuchan por el televisión, pero ya llegaron desde Califlis y a la venta. Y ahora voy a tomar el rapo del matrimonio y vamos a comprar la fruta y creen esta cara así. Porque no sé por qué me voy a meter en ese color súper, súper camisado. ¡Estoy peligros! Díganme si saben algo para hacer que ser más vital. No sé por qué me sentí muy cansada. Me está acostando a las nueve de la noche o ocho. Me sentí tanto a las cuatro de la mañana y sigo todo en casa. Me sentí súper cansada. Les voy a mostrar lo que pedí. Estamos en un lugar que se llama Autopanala, donde compramos la proteína. No pateo un paciente o el otro panal que me estoy puesto haciendo este video con ustedes. Y les voy a mostrar. Bueno, miren. Mateo se pidió un pastel de pollo, un parito de queso con dos cafés. Y esto lo pedí yo con un café. Y aquí está el café que se toma todas las mañanas, pero la proteína que compramos es tan fea que no siquiera se la pudo tomar. Entonces por eso compré otro café negro para agregarlo. Y ahorita vamos a comprar la que siempre tomamos. Porque es más rica. Y ahí viene el amor. En el hospital. Los dedos que están en cuidados intensivos. Muy dorpeditos. El pasado se está. Voy a notificar una información. Y es que soy la peor haciendo vlog. Se me olvidó. Compramos unas cosas para Mili. Ahorita se las voy a mostrar en la casa. A mí se me olvidó sacar el celular. Y compramos la proteína. Íbamos por mi proteína y Mateo se llevó más o menos media tienda. Eres súper aficionado a las cosas. Tú eres una exagerada. No, yo no soy exagerada. Dile la verdad. Completamente. Y ahorita vamos a hacer una vuelta con mis papás y yo voy a tratar de bañarme y cambiarme. ¿Vas a tratar? Sí. ¿Qué es eso? Porque tengo pereza. Yo salí del gimnasio así como estoy a hacer las vueltas. Y... ¿Y qué? Y después vamos a encontrarme con mi papá. Pero voy a tratar de editar un poquito de videos. Vamos a ver. Estoy atrasada en los videos. ¡Hola bebés! Bueno, ya me cambié, me bañé y todo. Ahorita vamos a hacer lo que les dije. Y el maquillaje es súper natural. La verdad tengo como ruborcito, un brillito de Dior, iluminador y ya. Nada más. Ah, y como una pestañera para las cejas que sea súper natural porque ahorita más tarde tengo un evento y ahí sí me voy a maquillar. No quiero maquillarme, es maquillarme para volverme a maquillar. Y ya, amigos. Voy a editar. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno. Voy a dar todos los vueltos que tenía que hacer. Ahora estoy en presencia y no estoy desvuda, tengo un vibración. Me van a hacer una cosa que se llama carboxiterapia. Y ya, lo voy a decir como la doctora, que les explique bien qué es la carboxiterapia, para qué sirve y cuáles son las mejorías que voy a notar. Estoy súper ansiosa. Porque esta es mi primera sesión de esto, entonces, pues sí que es súper efectiva. Bueno, acá estamos con la doctora. Doctora, cuéntame para qué sirve la carboxiterapia. Bueno, la carboxiterapia es una técnica cuya finalidad es mejorar la oxigenación en los tejidos. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es mucho más afín al dióxido de carbono que al oxígeno. Entonces, al poner pequeñas cantidades de forma subcutánea en las áreas a tratar, puede ser brazos, abdomen, glúteos, muslos, lo que hacemos es un intercambio, por lo cual la hemoglobina libera la del oxígeno, ese oxígeno, al estar libre, mejora el tensado, mejora todas las actividades enzimáticas y disminuye la fibrosis. La celulitis es una fibrosis que hay del tejido colectivo. Entonces, la finalidad de la carboxiterapia es para manejo de flacidez y sobre todo de la piel en la sangre. ¿Y qué pasa con la grasa? La grasa no es para efectos lipolíticos, o sea, no es que rompa grasa realmente. No lo usamos con esa finalidad. Lo que pasa es que con los tratamientos como tú, se hacen tratamientos combinados, al disminuir el tejido liposo, la carboxi ayuda a que la piel no quede flácida. Ah, ok. Entonces, lo utilizamos más para manejo de flacidez, pero que lo utilicemos con finalidad lipolítica, o sea, romper grasa localizada, no tanto, es más para manejo de fibrosis. Ok, gracias. Gracias. ¡Hola! Gracias. 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 Gracias.